hoy os traigo una partida con mi main survivor nancy por lo menos quiero que sea ella pero como el fin de semana pasada eran puntos dobles vamos a subirle mucho nivel está mira mejor juntito ya podemos hacer las enseñables tenemos otra habilidad enseñable fijación vale ya tenemos las tres personas de nancy enseñable ya así que una suscripción para alguien en el canal no lugar de descanso de asado después hacer autogén así en esta gramos si conseguimos sobrevivir somos los putos amos el juego planta procesadora de carne y león tengo mi linterna morada cogimos a morada al final sí vale hay un poquito de ping pero a mí cuando el ping está un poco alto me suele ir bien las partes yo en serio ya empezamos nos ha pillado algo y creo uy lo siento pero te has confundido conmigo lo siento mi niña va a ir a por ti ahora soy un desgraciado lo siento nancy 2 encima tiene ruina una partida sin ruina me cago en ti en serio es que es que bueno o sea yo lo hago bien y este tío lo hace mal ahí te quedas campeón nooo que me iba a esconder loco en serio y donde está el palé que estaba ahí ahí te queda así le pido el rastro toma uy me lo comí en serio odio este tío odio este killer loco me sigue vámonos ah en serio la puerta no está abierta bueno estoy consiguiendo puntos de persecución así que todo good odio este tío oh shit oh ho 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 lo siento por ti chaval ay mierda ahí sí que me la he comido que vas a hacer que vas a hacer vas a hacerme un instant save nooo tío no hagas eso no hagas eso a ver que tengas tiempo no 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 va a turnerarme sí me va a turner toma cómertela no la rompe what the fuck me largo vale está ahí joder vale nada alguien voy a recuperarme ay mi madre recuperame la cordura loco de locura vale este mejor este mejor este mejor me he tomado un paracetamón este mejor bien un generador por fin vamos a nosotros hacer también los generadores joder la ruina todavía sigue por ahí así que esto vamos a tardar un poco más sigue no mierda me asusté me asusté me asusté me asusté vale lo ha parado no 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 ven aquí ven a que nos revienta no me ha visto no me ha visto no sé ni cómo me he escapado eso no sé no sé ni dónde está la zorruda la zorruda la zorruda la zorruda la zorruda vale vale voy a curar aquí tranquilamente mira el totem aquí me curo espérate me curo no voy a quitarlo que es más importante gente os he conseguido vamos vamos que he conseguido quitar el puto totem ush casi no venga joderme ahora mi madre un general activado más falta el mío está derribado al grez esto es una locura con tanto poniéndole un lugar y el otro ven vamos que hago vas a venir por mí vale va a poner así lo puedo cabrón me la hizo no se hace usar el lezo tío vamos nancy sana ve bien que hacemos nos vamos vámonos no curas aquí venga no dudes no dudes vamos nancy power uy casi nos quedó uno vamos ah mierda vamos espérate voy a la salida entonces voy a la salida chicos se desconectó en serio para ir a la salida mira la otra salida acabo de verlo de lejos supongo que ahora 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 la ha abierto el de allá si la ha abierto el de allá corre vamos a abrir este vamos vamos así me da tiempo ay que tengo miedo vale puerta abierta el otro donde está como con lo que tengo ahora la verdad es que no me dan ganas de quedarme a ver donde está el tío así que me voy me voy me voy bien mira el tío ahí detrás lo podía haber curado para tener más puntos de altruismo a ver como ha quedado ve altruismo no tan bien porque no salve a nadie ni cure tampoco y un puntito oh rango 8 bien joder joder tío me cago en ti me encanta cuando me lanzan cartas en directo oh shit joder tío en serio me cago en todo de esa taquilla mayor mayor que tres joder en serio esto pasa por cuarco los viewers me cago la puta perdone no no fuera fuera siento vamos vamos rápido vamos rápido aquí me quedo lo siento lo siento es que mis fans me han dicho eso nunca se la carta Lord Terraria ha canjeado esta carta no salgas de esa taquilla mayor que tres joder nos va a tener que estar aquí en total de dos minutos Lord Terraria ha canjeado esta carta no salgas de esa taquilla mayor que tres por tres tres minutos pero que estar aquí dentro no la jace Lord Terraria ha canjeado esta carta no salgas de esa taquilla mayor que tres por tres Pues nada, ya saben que con 3... Joder, ¿en serio? No, loco. Todavía me quedan 2 minutos más en la taquilla. A ver si alguien me salva y me puedo meter en la taquilla. Me voy a ir al que está al lado. Vale. Me quedan 2 minutos. Vale, pues mira, es con 2. Con 2 huervos hay que seguir. Eso es lo que pasa cuando crea cartas para los directos. Amazén, qué juzguroso. Partida sin perks por la carta que me echaron. Mira, no tengo perks, tío. Nada, nada de nada. Eh, mira. Espero que sea ruina porque el santo te... Te noto todo en que me jode. Vale, bien. Joder, tío. Me ha pillado directamente, eh. Me ha pillado directamente. Gracias. O no, viene por nosotros. No, no. Mira por mí. Va, a ver. Me ha pillado por ella. Oh, shit. Me ha pillado... No hay tiempo por arte. No hay tiempo por arte. salgo viniendo a la mierda pues aquí el video de hoy, espero que os haya gustado ya saben, estoy en Twitch por si quieren pasar a visitarme así que nada chicos, like, comentar, suscribiros y nos vemos en el próximo capítulo ¡A cuidarse!